Hoy por la mañana, alumnos del COVAX 05 participaron en el desafío internacional de activación física. 700 alumnos coordinados por el director del deporte, Rubén Reina Martínez, realizaron por media hora ejercicio. ¡Sí, bueno este es un evento, estamos de fiesta, estamos llevando esta activación física a toda, ahora sí que a toda la región Sona Media, en la cual pues aquí está claramente la actitud, el deseo y claro toda la disponibilidad de todo el sector educativo como en colones y empresas donde vamos a estar. Este es un evento que se llama el Gran Desafío en el cual Río Verde, Río Verde, la Sona Media, todos en general, todos son los ganones de esto y estamos compitiendo en un concurso a nivel internacional vía San Pablo Brasil. Así que la verdad estamos muy contentos y que este día 31 sea una fiesta y cerramos, cerramos a las 6 de la tarde en el ferrocarrilero. Ahí esperamos una gran respuesta para terminar este gran evento que va a ser mucho de beneficio para la salud principalmente. ¿Y hacia dónde se van? De aquí ahorita partimos a lo que es el COVAIS 20 y después posteriormente vamos a la Escuela Altamirano, así como a la Universidad Sona Media y después posteriormente iremos a la Gabriel Martínez. Así que pues por ahí vamos a estar, mientras que nosotros, los otros 8 instructores, pues están también activándose otras áreas, también aquí lo que es primarias, el Colegio de la Paz, así como el Ceprerezo que también entra en este evento en el cual pues vamos a estar muy contentos en llevar a cabo este evento en ese lugar.